Hola, yo soy Banderas Juan, director del Grupo Compañeros. Compañeros es una asociación que trabaja principalmente en lo que es la lengua y la cultura española. Llevamos tres años trabajando ya y las cosas van avanzando bien. Nosotros vamos trabajando y nos gusta la forma en que las cosas avanzan, porque tenemos ya bastantes resultados para poder felicitarnos a los profesores y a los estudiantes que llevan mucho tiempo con nosotros. Tenemos tres actividades principales. La práctica ahora del español, la preparación al concurso de la Ecole Normale Superior. En traducción literal es preparación a la Escuela Normale Superior, que es una escuela que corresponde más o menos a la maestría en España. Una escuela profesional que forma a los profesores en Camerún. Y nosotros entonces trabajamos en lo que es la preparación de los candidatos a esta oposición para ser profesores de español. Pues nosotros trabajamos, como acabo de mencionar, la práctica ahora del español, que va de enero hasta abril. Trabajamos cuatro meses, enero, febrero, marzo y abril. Es un programa completamente práctico. Un programa en que nosotros tenemos como meta principal llevar a los estudiantes, al alumnado del español, a expresarse bien en español. Pues trabajamos lo que es la escritura, la lectura, la oralidad y la audición. Pues nosotros tenemos bastantes resultados positivos porque después de los cuatro meses de trabajo, enero, febrero, marzo o abril, los alumnos siempre son capaces de hablar bien español. Porque practican con nosotros y utilizamos métodos modernos de trabajo para llevarles a hablar bien español. Los métodos modernos de que hablo son principalmente el videoproyector, que nosotros llevamos a nuestras clases y proyectamos algunas películas. Pueden ser películas o músicas españolas o, por ejemplo, algunas audiciones que nosotros llevamos a los estudiantes. Y escuchan, hacemos preguntas y al final contestan y van hablando. Nosotros corregimos los diferentes errores y al final van mejorando su forma de hablar y se perfeccionan en el habla y la comprensión del español. Pues eso es la práctica ahora del español. Pero durante la práctica ahora del español también tenemos una actividad que es la clase de apoyo. Un alumno, por ejemplo, nos lleva su problema que tiene de comprensión de alguna clase de la universidad. Ahora, por ejemplo, intentamos explicar a esos alumnos lo que es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, la preposición, la interjección, etc. Pues nosotros trabajamos con ellos y trabajamos hasta la gramática funcional. Lo que es, por ejemplo, la diferencia entre un complemento de régimen preposicional y un complemento circunstancial. Pues esas son las diferentes actividades que llevamos en compañeros. Y hemos pensado también en otra actividad que es organizar algunas clases audiovisuales que nosotros grabamos en nuestras clases de compañeros. Esas clases audiovisuales servirán a los estudiantes para trabajar en casa, pues todos los días que quieran, cuando quieran, pues podrán trabajar en casa y mejorar su comprensión de la clase. Y nosotros desarrollamos algunos temas que pueden ser de gran utilidad para la comprensión de las clases que les causan daños, que les causan dificultades, que les causan muchos problemas en la universidad. Esas son las clases de apoyo que hacemos. Y aparte, como he dicho hace poco, nosotros también organizamos la clase de preparación a la Econ Normal Superior, que es pues esta escuela. El año pasado presentamos a 23 candidatos y al final conseguimos 5 de ellos que ingresaron a esa escuela normal superior. Y es un resultado bastante satisfactorio porque los candidatos en general son más de 1.700. Son regularmente entre 1.500 y 2.000 candidatos cada año. Si en la Econ Normal eligen, por ejemplo, a 20, como fue el caso del año pasado, y que en nuestro grupo ha habido 5 estudiantes que han podido ingresar a esa escuela, pues yo creo que es bastante apreciable. Yo creo que es un resultado casi, si hay que decirlo, excepcional. Generalmente, en compañeros, nosotros también buscamos contactos. Y ya tenemos bastante contactos. Los alumnos de compañeros tienen cada uno su tutor en España. Y los tutores son aquellos que desde España trabajan con los alumnos de compañeros por Skype o por Facebook, por WhatsApp, como sea, pues para poder mejorar el nivel cada vez más, para poder aportarles en el sentido de conocimiento de la lengua y la cultura española. Pues todos los días, incluso ahora mismo que no tenemos clase, puede que uno de ellos esté trabajando ahora mismo con su tutor. Pues eso es el tema. Nosotros queremos que de todas formas los alumnos vayan trabajando, que vayan estudiando el español cada día y cada instante. No queremos tampoco que vaya todo Camerún a compañeros. Nosotros queremos a gente determinada, que saben que pueden venir y seguir trabajando con nosotros y confiar en lo que hacemos y pensar en su porvenir y trabajar duro para poder tener resultados positivos al día de mañana. Nosotros seguimos trabajando con los estudiantes y vamos mejorando la forma de trabajar. No dejamos nada de nuestras actividades, hasta el baile, hasta las sevillanas y el teatro. Seguimos haciéndolo para sentirnos implicados realmente en lo que es la cultura española. Nosotros pensamos que para poder conocer una lengua, pues hay que conocer algo de la cultura del país que habla esa lengua. Y pues es nuestra forma de trabajar. Pueden formar parte del grupo compañeros también y pues saber que nosotros lo que queremos es una juventud camerunesa que sabe que el trabajo que está haciendo hoy es muy importante para el futuro, para el día de mañana. Y pues nosotros queremos trabajar más con gente que confía en sus competencias, con gente que sabe que lo que hacemos hoy puede ser bastante importante para su futuro. Y que pues no es ninguna pérdida de tiempo, porque pensamos efectivamente que en la vida no se pierde, o ganamos o aprendemos de algo. Siempre ha sido así, nosotros creemos que la juventud camerunesa puede hacer algo si se forma realmente en la actividad que habrá elegido para su futuro. Muchas gracias. Gracias.